en AHF Argentina y la vamos a saludar y la vamos a sumar para hablar acerca de este tema. Son porcentajes que preocupan. Natalia, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos en el interactivo. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida, Natalia. Acá estamos, Natalia, viendo que los números nos marcan una alerta importante. Casi 3 millones de niños, solo el 54% accede al tratamiento. Y estamos en el 2023, Natalia. Parece mentira que tengamos que hablar de esto en este año, en este siglo. Sí, así es. Sobre todo porque todo lo que tenga que ver con VIH ha ido avanzando muchísimo. Si bien siguen quedando muchos mitos o por ahí no hay una actualización en la información, no hay campañas masivas para hablar de VIH correctamente, se ha avanzado un montón. Hay medicación que unos años atrás o no había o hablábamos de esos famosos cócteles. Hoy en día hay tratamiento, pero ¿qué pasa? Hay mucho estigma y discriminación y falta de acceso al diagnóstico de VIH. Y además, en el caso particular de los niños y las niñas, tampoco hay tantas formulaciones pediátricas, con lo cual complejiza mucho más esto de acceder a un tratamiento. Natalia, ¿a qué te referís con lo que decías de pediátrico? Se me fue la palabra que decías. Formulaciones. O sea, es la medicación que a veces no está adaptada para que sea en forma de jarabe. Pensemos, no sé, en ibuprofeno, por ejemplo, en la misma pastilla que tomamos los adultos, que en jarabe y quizás con un sabor a frutilla, digo, algo mucho más agradable para la toma de las infancias. En el caso del VIH, no todas las formulaciones están adaptadas para la pediatría. Entonces, imaginémonos un niño o niña de 7, 8 años teniendo que tomar una pastilla todos los días. Digo, eso hace que sea más complejo sostener un tratamiento. Claro. Natalia, todavía se sigue dando, desde la ignorancia lo pregunto, pero todavía se sigue dando lo que tantas veces se decía cuando nos contaban cómo era la transmisión, cómo se contagiaba la gente. De la mamá al feto, ¿sigue ocurriendo? ¿Siguen naciendo niños con VIH? Sí, sigue ocurriendo. En realidad, hoy en día, si una persona que va a buscar su embarazo, sea quien va a gestar o su pareja, si se hace el tratamiento para detectar si tiene VIH o no, y en el caso de tener VIH, poder acceder a un tratamiento antirretroviral, las posibilidades de infectar de la mamá al hijo son muy bajitas. Casi ninguna. Digo, nosotros venimos hablando de lo que es indetectable igual intransmisible. Es decir, que una persona toma el tratamiento, su carga viral baja tanto, que decimos que está indetectable y de esa manera no transmite el virus tanto a su pareja sexual como en este caso a su bebé. El gran problema que tenemos quizás en Argentina es que muchas personas llegan al momento del parto sin controles médicos previos. En general, digo, no solamente hablo en VIH, sino que en general baja la cantidad de controles prenatales. Entonces, si uno realizaría esos controles prenatales, detectaría el VIH y podría acceder a un tratamiento de VIH, más el protocolo que se sigue durante el parto, no habría posibilidades de transmitir el virus al bebé. Pero bueno, son como muchas variantes lo que hace que en Argentina tengamos una prevalencia del 4% y desde ONU-SIDA y OMS, desde hace unos años, vienen planteando que debería ser menor a 1%. Claro. Natalia, quiero preguntarte por el tema de los números. Vemos algunos números que son fuertes, ¿no? Que el 54% solamente accede al tratamiento. Hay casi 3 millones de niños y adolescentes en el mundo que viven con VIH. ¿Qué pasa con estas personas que no acceden al tratamiento? ¿Por qué son tantos millones? No saben, no conocen. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, estos, los que hablamos de este 54% es a nivel mundial. En muchos países, que no es el caso de Argentina, la medicación no es gratuita ni está disponible. Que bueno, afortunadamente en Argentina, desde hace varios años, y sobre todo con la nueva ley de VIH, que fue un logro de la sociedad civil, que salió el año pasado, está garantizado por ley la distribución del tratamiento antirretroviral gratuito para todas las personas que tengan VIH. No es el caso de todo el mundo, e incluso de muchos países de Latinoamérica, que no tienen este concepto de salud pública, un sistema igualitario. Digo, tanto si uno tiene obra social, prepagas, o se atienden al sistema público, todo lo que tenga que ver relacionado con el VIH es gratuito. Entonces, bueno, es una ventaja que tenemos en Argentina, y que ojalá podamos seguir así. Porque, bueno, nos costó mucho sacar esta ley, también es muy fácil derogar una ley, con lo cual necesitamos tener esa perspectiva de salud pública y de derechos humanos, porque un poco de eso se trata. Natalia, cuesta mucho por ahí pensar, es la realidad, es la cruda realidad, pero relacionar niñez con VIH. ¿Los números negros son importantes o nos estamos sobreponiendo? Vos me entendés a lo que quiero decir con números negros, no fatalidades. ¿Se ha podido controlar? ¿Está descontrolado? ¿Son números que se pueden acotar? ¿Cómo estamos? En realidad son números que, si bien por supuesto que son fuertes siempre, tenemos como una pandemia o una epidemia como estable, está como amesetada, pero estable no baja. Hay acuerdos donde plantea que deberíamos llegar al 95% de la detección, de encontrar a las personas que viven con VIH y no lo saben, hoy actualmente en Argentina estamos en un 87%. De esas personas, también un 95% acceder al tratamiento, y de esas personas un 95% tener esto que te decía, de la carga viral indetectable, es decir, su nivel de virus muy bajito en sangre. Natalia, perdón que te corte, ¿por qué pasa esto? ¿Todavía hay vergüenza? ¿Todavía hay discriminación, estigma? ¿Todavía lo tenemos? Sí, hoy realmente el gran problema que tenemos es social y tiene que ver con el estigma y la discriminación, con la falta de información confiable, digo, y poder perderle como el miedo que se sigue teniendo de alguien que quizás se quedó con esa información de los primeros años, de los 80 a los 90, y que no conoce todo esto que ha avanzado el VIH. Por eso necesitamos también campañas, por ejemplo, que cuenten esto de indetectable igual intransmisible, porque podría hasta tener relaciones sexuales con una persona con VIH que esté indetectable y no transmitirme el virus. Y también, por ejemplo, en estos casos que estamos hablando, para poder gestar sin posibilidades de transmitirle el virus al bebé. Entonces, digo, es información medianamente nueva, digo, estamos hablando de esto hace 8 o 10 años, pero bueno, digo, falta, digo, eso, que llegue para toda la sociedad para poder eliminar el estigma de la discriminación. Ese es el gran problema que estamos teniendo. En el caso de esto de los niños que nacen con VIH, como te decía, bueno, por ahí el problema que estamos teniendo en la Argentina es un poco más generalizado de que llegan al momento del parto sin los controles prenatales. Entonces, es muy difícil diagnosticar previamente y que ese tratamiento funcione. Quizás si uno lo detecta en el momento del parto, o a veces ni siquiera lo puede detectar ahí, bueno, ya se achican las posibilidades para que ese chico nazca sin VIH. Y después también hay muchas barreras para el acceso a diagnosticarse de VIH. Digo, uno piensa, ¿cómo va a hacerme un test de VIH? Y a veces tengo que ir a un laboratorio, hacer una cola a la madrugada, pedirme el día del trabajo, etcétera. Entonces, eso desalienta a muchas personas para hacerse la prueba. Sin pensar también que muchas obras sociales también son bastante complicadas a la hora de darle el vía libre para el tratamiento. Aquí en Mendoza, Hospital Lago Mayore, comparto un mensajito con vos, Natalia, y desde ya agradecerte mucho el tiempo que nos das. Gijeta Matsamuto, acá desde la provincia de Mendoza, dice, el Hospital Lago Mayore tiene asistencia y contención y acompañamiento a su población y gente privada de libertad y maternidad. Se hace mucho en los hospitales públicos también. Nos atreveríamos a decir que es mucho mejor, obviamente, que en otros refectorios privados. La cuestión a nivel del Estado parece funcionar mucho mejor. No sé si, Fernando, tenés alguna otra palabra. No, no, estoy listo. Natalia, bueno, Nati, me atrevo para decirte así. Natalia Hag, directora de Testeo y Prevención de VIH. Muchísimas gracias. Gracias, en serio, es un paneo interesante como para apretar esta tecla de actualizar. Muchas gracias. Déjame decir, digo, yo pertenezco a AHF Argentina, así nos pueden encontrar en todas las redes sociales o en nuestra página web que es testdvih.org, testdvih.org. Cualquier consulta o duda que tenga y también tenemos todo el listado donde acceder a un test rápido de VIH para poder saberlo a tiempo. Perfecto. Gracias, Natalia. Abrazo grande. Hasta luego. Gracias, Natalia. Ahí estábamos entonces con Natalia Hag, directora de Testeo y Prevención de VIH en AHF Argentina. Buscarlos en las redes porque ahí están presentes para ayudar a mucha gente también. Hasta las 14, El Interactivo.